Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues cambiamos de tema. Estábamos hablando de bajas, ahora vamos a hablar de altas. Jugadores que llegan a reforzar a equipos importantes del fútbol mexicano. América, bueno, América es un campeón que dejó un sabor de boca, no quiero decir amargo, pero sí sé que hay muchos americanistas a los que no les gustaba cómo ganaba los partidos el equipo. No es que estén descontentos con ganar títulos así, pero por algo hay también un cambio en la dirección técnica y por algo el que llega es un técnico con una filosofía un tanto más abierta de juego, en teoría que el anterior, ya eso lo tendrá que plasmar en la cancha y para intentar plasmarlo le han traído refuerzos importantes. Pero qué difícil será para Gustavo Matosas, el uruguayo, poder al menos superar o al menos igualar lo hecho para Antonio Mohamed. Si bien es cierto, no eres particular, pero efectivo. Claro, pero mira, Mohamed lo acaba de hacer porque no va a poder Matosas. Mohamed acaba de tomar los zapatos de Miguel Herrera también. Miguel Herrera ha tenido dos semifinales, dos finales, nada mal. Y Gustavo Borja ha sido campeón. Ha sido campeón, claro, la responsabilidad es distinta de dirigir América o la presión, no la responsabilidad, la presión de dirigir un club como América. Y bueno, llega Darío Benedetto que es un jugador que cuando está enchufado tiene mucho gol. Puede ayudar a América. Qué decir de Darwin Quintero que es uno de los mejores pasadores para gol del fútbol mexicano. Pellerano, un pierna fuerte ahí. Creo que va a ser fundamental. Se va Molina y llega Pellerano. Creo que la diferencia entre los dos es que Pellerano es más líder. Creo que son dos jugadores muy parecidos, pero creo que Pellerano es más líder que Molina, que era un jugador. A lo mejor el interior del vestidor hablaba más, pero en la cancha no. Como que los líderes de América eran otros. Y creo que ese rol lo va a tomar bien ahí Pellerano. Y los seguidores de América deben estar contentos por la contratación de Miguel Zamudio, que es seleccionado paraguayo, que viene a jugar en el fútbol brasileño con el Cruzeiro, que no solamente juega como lateral izquierdo, sino también como medio por izquierda e incluso por extremo. Es un hombre que tiene mucho gol, Zamudio. Oye, rápido, antes de cambiar de América e irnos a lo que ocurre con Chivas, este tema de Zamudio ha generado que muchos hablen que va a jugar en el lugar de la Jun. Jugar ahí, porque hay quienes piensan que jugaría efectivamente en esa posición que mencionas, no como lateral, sino como mediocampista por ese costado. La Jun ya hay que recordar, este torneo no lo jugó como lateral, lo jugó como medio por izquierda. ¿Qué has escuchado por ahí de la Jun? Porque hay muchos rumores de que podría ir, se ha dicho que el fútbol de Italia, bueno, en general que podría dejar al club para irse a Europa. Es un hombre que, pues la verdad se ha ganado a pulso el reconocimiento de la gente después de esa campaña, en su contra se levantó como ave fénix y ahora Miguel Ayun, no solamente es jugador de América, es capitán de la América e incluso seleccionado nacional. ¿Te parece jugador para Europa? O sea, para una liga importante de Europa. La ayuda que tiene Pasaporte Comunitario y que ya tiene experiencia, si bien es cierto que no jugó nada con el Atalanta de Bérgamo, unos cuantos minutos, pero creo que Miguel Ayun, de ese Miguel Ayun de la Atalanta, que nadie reconocía, que venía de jugar en el Veracruz de la Liga de Ascenso, a este de la Jun es totalmente diferente. Lo que sí creo es que si la Jun se va a Europa, ya para dejar el tema de América, en donde creo que le podrían sacar más provecho, en donde podría tener más posibilidad de quedarse, es como medio, no como lateral. Y eso fue un acierto de Mohamed, ¿eh? Sí, sí, hay que darle mérito a Mohamed. Por encima de Miguel Arrake, que él siempre ocupó como lateral izquierda. Causaba problemas la Jun ahí, es un jugador más para ofensiva, creo yo. Y a ver cómo lo colocan, si se va del equipo, porque no es una realidad todavía que deje a la América. Vamos con el gran rival de las Águilas, las Chivas, Rayas de Guadalajara. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!